Las setas son sin duda un manjar de esta época, pero no es el único que nos ofrece el otoño. También tenemos caza. De esto se ofrece en los restaurantes segovianos. Y si hablamos de caza no podemos dejar de hablar de la matita con nuestro invitado, José, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Faltaría más? Bueno, hablábamos de... justo estábamos hablando ahora mismo de las setas. Las setas son uno de los manjares que nos ofrece el campo, que nos ofrece el otoño, pero por otro lado tenemos también la caza. No puede faltar ninguno de los dos en el restaurante, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es un matrimonio perfecto, ¿no? Es un matrimonio perfecto. No puede faltar y es en el tiempo de ello. En este caso hablamos de las jornadas gastronómicas de caza de la matita. Recordarán que hace apenas unas semanas les mostrábamos una deliciosa selección de los platos que se pueden probar en esta ocasión, que son nada menos, corrígeme si me equivoco, siete entrantes y once platos principales, para que tengamos bien donde elegir. Eso es. Una selección de... bueno, pues que hemos decidido este año hacer esa muestra de platos diferentes, algunos iguales que otros años, pero vamos, una muestra de unos platos de caza para que el cliente deguste otro tipo de cocina, aparte de nuestros asados y nuestra cocina castellana y de la zona, pues aprovechando el otoño, la caza y una de las especialidades de nuestra casa. Os decía yo que si queríamos comer caza, qué mejor lugar que en la matita, no lo decía en balde, porque como nos dice José, es una de las especialidades de la caza y además lleváis 23 años con estas jornadas que nos van educando el paladar, digamos. Bueno, pues sí, la verdad que año tras año vamos viendo como los clientes repetitivos de otros años, pues ellos mismos nos van diciendo, oye, pues este plátano me gustaba más que el año pasado, es diferente, tiene estos sabores, estos matices. Bueno, pues la verdad que es una gozada ver como el cliente se va aprendiendo cada vez y vamos aprendiendo el cliente de nosotros y nosotros del cliente. Bueno, con clientes que conocen más, también suponen que nos enfrentemos a nuevos retos y a que tengamos que traer siempre novedades al menú. No sé si recordarán que entre los platos estrella que tenemos en esta 23 edición, tenemos que hablar del bisonte, ni más ni menos. Nada más. Bueno, pues la verdad que es un plato que ha funcionado, ha funcionado muy bien, es una carne muy diferente, a la que estamos acostumbrados a comer, muy tierna, el nombre parece grande, parece bueno, pues asusta un poco, pero la verdad nada más lejos de lo tierna y lo rica que está la carne de bisonte. Carnes muy poquito hechas, está claro, porque hay que hacerlas muy poquito hechas, pero muy ricas y muy diferentes a las carnes nuestras que estamos acostumbrados. Hablabas de carne poco hecha, yo permíteme, que en caso de, para los gustos los colores, pero yo creo que es la mejor forma de probar la carne y de que te llegue el sabor. Pues sí, la verdad es que es una de las formas más ricas de probar la carne, porque el estado puro de esa carne y de degustarla poquito hecha está riquísima. Bueno, el bisonte seguro que es el plato que más ha traído, aunque solo sea por el nombre, a los clientes de esta 23 edición, pero yo sé que hay algunos que no podemos dejar de probar si nos pasamos por la matita. Porque, ¿cómo hacía las perdices tu padre? Bueno, la verdad que es un plato muy, muy estrella, algo que hacemos con mucho, muchísimo cariño, que bueno, pues lo he dicho infinidad de veces y no me canso de decirlo, es algo que nos ha transmitido mi padre con ese afán que él tiene del hacer, por el buen hacer y el bien hacer de las cosas. Pero en las perdices pues pone un empeño muy especial y nos lo ha transmitido y la verdad que nosotros no le hemos cambiado ni un ápice de nada para seguirlas haciendo como él las hace. Bueno, tenemos perdices, tenemos bisonte, pero también hay ciervo, ave, pato, conejo. ¿Cuál es el plato que mejor está funcionando? La verdad que lo que mejor está funcionando este año ha sido el menú degustación. Mucha gente se ha adelantado por el menú degustación. Son cinco platos con el postre y es probar un poquito pues toda la variedad de platos de la carta. Entonces, empezando por un pastel de faisán y la cecina, pues dos cositas, dos entradas. Luego seguimos con la ensalada de venado, que a la gente le ha encantado esa, en diferencia de contraste de sabores, del roast beef de venado con la ensalada, bueno, pues ese comer distinto de ensaladas diferentes ha encantado a la gente. Luego un plato tradicional, los judiones de la granja con conejo y seta de gardo, lo que hablábamos de las setas, el matrimonio perfecto. Y después una caldereta de corzo, plato típico de la zona muy serrano, muy castellano y hecho con el corzo, que es tan rico, es tan especial y tan diferente, pues bueno, pues es un menú que le ha encantado a la gente. Si no, sin terminar con el strudel de la casa, pues bueno, pues otro postre que tampoco puede faltar. Eso sí que es todo un manjar, por cierto, podemos dar fe que lo hemos probado. Hablamos del menú degustación, que es además la mejor forma de probarlo, versátil, que es la carne de caza. Sí, la verdad que, como te decía, el menú degustación hay un montón de, son cuatro o cinco variedades, lo que puede degustar, pero luego la garta, pues tienes el pato azul o naranja, que está riquísimo, es muy diferente. El acostumbrado a usar los patos, con estos azulones, son muy diferentes al pato normal. Las perdices, los escabeches, que no pueden faltar también, y bueno, pues otras diferentes cosas, como son las entradas que tienes también, el arroz con liebre, otro clásico, riquísimo, muy hecho al momento y demás, son platos que no puedes dejar de degustar, ¿no? Para aquellos que a lo mejor no se están viendo y están pensando, aunque yo creo que con las imágenes que están viendo en sus casas es difícil resistir la tentación, pero para aquellos, que seguro todavía queda alguno que piensa, uy, la carne de caza a mí no me gusta porque es una carne muy fuerte, porque, no sé, tiene un sabor, ¿qué plato le recomendaríamos? La verdad que cualquiera de ellos está tratado con tanto cariño, tan adaptado a los tiempos de ahora, que cualquiera de esos platos puede satisfacer el gusto de cualquiera, porque, como bien decías, 23 años nos han enseñado a, bueno, pues a estudiar un poquito los gustos de nuestros clientes para, pues para, es a transformar un poco ese fuerte que a lo mejor podía, o falsa nombre que tenía la caza, de decir, bueno, es muy fuerte, a transformarlo a un plato delicado y rico y muy presentable en cualquier mesa. En cualquier mesa, para todos los gustos y para todos los paladares, incluso para los más difíciles, para los de los más pequeños de la casa, porque el año pasado hacíamos una apuesta por, la vamos antes de educar, por llevar a los paladares de los niños la carne de caza, este año la hemos mantenido, ¿qué tal está funcionando? Sí, muy bien, la verdad que los peques, bueno, pues los jóvenes gastrónomos, como nosotros les llamamos, la verdad que ha funcionado muy bien, porque los padres quieren que prueben algo diferente, algo muy natural, como es la caza, y bueno, pues esos, unos espaguetis que les encantan a los chicos, y los hemos hecho con una boloñesa de faisan, pues para introducir un poquito esos nuevos sabores y nuevas texturas y demás, para que los chicos lo puedan, y luego una hamburguesa de jabalí, una hamburguesita, pues algo muy llamativo para ellos, exactamente, muy adaptado a los niños, y muy bien, la verdad que ha funcionado genial. Otro plato que también está funcionando muy bien, como les decíamos en esta 23 edición de las jornadas de caza de la matita. Otra de las virtudes de este tipo de carne, de la gastronomía basada en la caza, es que es muy saludable, en estos momentos siempre hablamos, pues, últimamente cuando hablamos de la carne pensamos en colesterol, en grasa, en el caso de la caza. Bueno, la caza la verdad que son carnes muy naturales, entonces al ser carnes muy naturales sacamos sabores y aromas muy naturales. Al ser natural, pues está natural como cualquier otra cosa. Son carnes que prácticamente no están tratadas de nada, luego entonces estamos comiendo algo súper saludable. Bueno, se nos está haciendo la boca de agua, más aún con las imágenes que veíamos hace tan solo unos minutos. Lo bueno es que tenemos todavía tiempo de probar algunos de estos platos. Bien el menú degustación, el menú para los pequeños o cualquiera de los entrantes o de los platos principales que les hemos presentado porque hasta final de mes se mantienen las jornadas. Sí, hasta el día 30 estamos y bueno, pues hasta ese día pueden acompañarnos el día que quieran. Lo mejor reservar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si nos reservan, pues llamando al 921 40 31 40 o 40 30 77, pues les reservamos un mesita para que no tengan que esperar ni no les falte sitio. Bueno, pues hasta el 30 de noviembre tenemos posibilidad de disfrutar de estas jornadas gastronómicas de caza de la matita que nos han dejado tan buen sabor de boca y con este regalo para el paladar que nos ha hecho hoy José Martín del restaurante La Matita yo te quería devolver el regalo y lo tenemos por aquí. La 8 de Segovia y la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia están poniendo a disposición de los segovianos esta colección de tres dividas con la historia de los esmos y te voy a agradecer que hayas estado hoy con nosotros porque sé que tenéis mucho trabajo en el restaurante dándote una de estas copias. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren una y no quieren perderse esta fantástica serie de reportajes, les contamos cómo, pero tienen que estar atentos.